Mi nombre es Vani ¿Cuál es tu nombre? Yo hoy estoy necesito Y esto es en mis zapatos Y esto es en mis zapatos Arriba, arriba Mi nombre es Vani ¿Dónde están tus pianos? Me gustaron los pianos Me gustaron los beatles y strong En la piano, el piano Hola Mi nombre es Vani Mi casa En el otro de heces Soy Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa ¡Gracias! ¡No, no! ¡No te ponen de impresión! ¡Suscríbete al canal deников! Los hijos en español ¡Claro! ¡Lima! ¡Lima!